10 muñecas del juego del calamar reales captados en cámara Número 1. Aquí tenemos a un sujeto que estaba grabando muy tranquilamente un video para su cuenta de TikTok. Cuando de pronto logra grabar con su teléfono móvil a la muñeca del juego del calamar que está caminando en medio de los edificios. Luego de ver este video, si te pareció real o falso, tú tienes la última palabra. Número 2. Otra persona estaba de camino a su trabajo cuando en medio de la pista se topó con la muñeca gigante del juego del calamar que parece que está poniendo orden al tráfico de la ciudad. ¿Crees que es real o simplemente es falso? Déjame tu comentario aquí abajo. Número 3. Un grupo de amigos estaban haciendo un baile sensual para TikTok, cuando en medio de la calle se dan cuenta que está parado una extraña muñeca muy parecido a la serie del juego del calamar. Número 4. Otro tipo estaba de camino hacia su casa, cuando de pronto en su camino se atraviesa la aterradora muñeca del juego del calamar. No le queda de otra que jugar al juego si es que quiere sobrevivir y llegar sano y salvo a su casa. Número 5. Una persona estaba caminando por las calles cuando se topó con la muñeca del juego del calamar. Esto llamó la atención y la curiosidad de muchas personas así que fueron al lugar a presenciar con sus propios ojos que la muñeca era real. Número 6. Aquí tenemos a un TikToker que cuando estaba grabando un video se encontró a la terrorífica muñeca del juego del calamar. Sea real o falsa tú tienes la última palabra. Pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite luz verde. Si detecta que se mueven posteriormente serán eliminados. Es hora de comenzar el juego. Número 7. Aquí tenemos otro video donde un fanático de la popular serie de Netflix captó el preciso momento cuando esta muñeca está en lo que parece una vitrina en medio de la calle de Corea. Lo más raro y extraño es que las demás personas parecen no darse cuenta porque nadie voltea. Aquí tenemos a otro sujeto que después de invocar a la muñeca del calamar en la vida real decidió bailar y grabar un video de Tik Tok. Número 9. Otra persona asegura que fue invitado a jugar el juego del calamar en la vida real y grabó este video donde vemos a la muñeca junto a los tipos de rojo con máscaras. Número 10. Aquí tenemos a un grupo de jóvenes que estaban comprando ropa en un centro comercial cuando de pronto se dieron cuenta que unos tipos de rojo y una muñeca estaban captando a personas para llevarlos en un coche. Dios sabe a dónde. ¿Cuál de todos estos videos que hemos visto crees que es verdad o cuál crees que es falso? Déjame tu comentario aquí abajo. Nos vemos en la próxima. Ahora estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.